Señores, gracias a la gente de EcoFast Multiservice, vamos a estar regalando celulares. Mi amor, suscríbete, comenta, da like, siguen en toda nuestra plataforma porque esos celulares pueden ser tuyos. El Team Gediondo te va a poner a valer con un teléfono. Los Gediondos, 99 Salofoque FM. El control del underground, los mejores de la República Dominicana, de 3 a 5. Oye. De 3 a 5. Dime, Jairo. Hoy Elvin tiene la vaina que no le entra ni una aguja. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Le traímos a la hermana para que diga todos los códigos de él aquí en vivo. Mira, y son bonitos. Me llamaron, me llamaron, perdóname, me llamaron para que dijera la verdad. Y mira, tú sabes que me llamaron. La verdad hizo la verdad. Yo no sé, yo quiero como agarrarle los buches ahí. Agarráme, 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 agarráme. Agarráme, agarráme, agarráme. Agarráme, agarráme, agarráme. Eso no es un chiste. Ay, Dios mío. Agarráme los buches. Eso no es un chiste, usted oye. Lo que tú haces, si no es un chiste. Eso es. Mira, mi corazón, ¿cómo te sientes? Ay, Dios. Yo estoy bien, gracias a Dios. Mira, entonces, tú eres de las mujeres que conquitan los hombres por la cocina. Ay, sí. ¿Qué te digo? Esos son los cuentos que yo he escuchado ya. Bueno, eso dicen, eso dicen. Ay, lámpara, ayuda. ¿Qué más dicen? Tienen que ayudarme de verdad porque esto no es lo mío. Míralo ahí, ve. Y él hablando mucho. Ay, ya te le pegó. Ay, mira cómo ya lo mira igual que él. Respetándolo invitado. Ponte ahí, muchacho. Ponte ahí, deja de hacer eso. Ponte ahí. Caigo preso. Mi corazón, explícalo cómo es que se conquitan los hombres y que por la cocina, por favor. Bueno, ¿qué te digo? Yo tengo que hablar en base a mi experiencia. Ah, sí. Eso que queremos saber. Yo le voy a dar unos camaroncitos. Ay, 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 ay. Aquí no vinimos a hablar de cocina. Aquí vinimos a tirar él un parante. No, no, porque yo quiero arrancar por ahí porque yo sé que por ahí es que el amigo de nosotros. Él va a tirar para adelante por ahí. Es que ya entra, sí. Bueno, yo le hago unos camaroncitos a la crema. No, eso nunca falla realmente con su pobrecito de papa. Son amor a eso, nunca más. Espérate, no es contigo, deja la mía. No, que no la va a dejar expresarse también, la degustadita, espérate. ¿Cómo así? Deja la que ella se pregrese. Le digo, pa, está haciendo como calor, pero no importa, yo tengo un sancocho. Sí, pa. Yo tengo un sancocho de siete calos. Un papejo, un papejo. A mí de que me dicen, pa, te paso una tarjeta que tengo ahí negra, digo, cosa de la cabeza es tuyo. Pa. Y es el pin, dale para allá eso. Le digo, pa, ¿qué tú estás? ¿Tú quieres un frítico? Yo tengo un chino de salami aquí. No, también. No, ya son mango de pinga, loco. Y si son tígeres hambrosos, como Nabil, y siempre andan como con un hambre vieja. Lo que le gusta el ñame. Atrasado. ¿Cómo tú le llegas a un tipo como Nabil, mañoso, que no come camarones? Oye las cualidades. Hambre atrasado es mañoso, porque no come molondrones, no come camarones, no come rebenjena, no come nada de esa vaina, tú tienes que llevar al mundo a ese loco para que ese loco pueda vaina. ¿Cómo tú bregas? Tú sabes que cuando uno está hablando con un tígero, uno más o menos le va a descubrir la maña. Ah. Uno siempre pregunta qué te gusta, qué tú quieres comer. Pregúntale a ellos. Si el tipo saltó con uno de espaguetis y el tipo no está de nada. No, es que los espaguetis nunca fallan. No fallan. Con lo que haya llegado contigo. O como tú también, que te gusta hacer tu frito con salami. ¡Oh! Bombazo. A ti te encanta un... Eso era algo que yo tenía antes, que, por ejemplo, a mí me gustaba una tipa con mi skin, y yo la invitaba para mi casa, por ejemplo. Y le deseaban que tomas unos fritos con salami. Fritos con salami. Yo soy el mejor ahí. Tú eres de los que recortan el salami, te amo. Con el cachuy de todo. Y no es la persona que pelea un plátano más ready que yo. Real. Y te hace unos fritos. No, tú el que come mucho aprende a tirar algo al caldero. Guau. Aprende a tirar algo al caldero. Este trago tiene una particularidad, porque es que cuando tú absorbes el sorbete, o el capeteche, o el pitete, está... El pitete. ¿Tú comís de borracha? No, María, si yo te hago una cepa de apio a ti. ¿Azopia de qué? ¿Una cepa de apio? Se fue cepa de apio al final. Eso no se come todos los días. Yo soy un superhombre. No a todos los hombres se le dan cepa de apio. ¿Cómo es lo que te hacemos los drones y te dejas una cartita arriba? ¿Cepa de apio? ¿Tú sabes lo que es cepa de apio? Mira, pechuguita salteada. Ay, pechuguita salteada. Ya, ya, ya. Pero no es chef. Con razón es que lo está llenito así, porque tú no es chef. No, a ella le gusta cocinar pila. Que a todo esto, él se está riendo, él no sabe lo que es cepa de apio, mi amor. Tú oye, él, el director de... Mira, lo domingo. Él es el bravo, tú lo encuentras. Cepa de apio. El domingo te voy a mandar un sancocho. ¿Qué hace lo domingo? Ay, sí, que yo el domingo... Oye, ¿cómo se subió eso? Ella cocina pila, ella cocina pila. Entonces, un domingo, ella empezó haciendo sancocho. El próximo domingo, ella hizo un patimongo. Y el próximo domingo de arriba, la gente empezaba a tirarle, pero a lo pa' venderlo. Y ya cocina para los domingos. Y los domingos, ella hizo un perreo. Yo tengo mi negocio. ¿Cómo se llama? Pues vamos a ponerlo en contexto. Mi negocio se llama Arabia Smog. Tengo dos tiendas de barro. Tiene ella. Ah, pues no tiene que ver nada con comida, es con un piso y vaina. Pero, o sea, yo no soy mucho de... Pero tú no es para vender una vaina de comida, para venderlo, nada más. Yo tengo eso pensado. Lo que pasa es que esos son negocios que... Que hay que darle calor. Hay que darle soporte. Tú tienes que dedícarte mucho tiempo a eso. Repite, lo que se llama Arabia Smog. Mi negocio se llama Arabia Smog. Arabia Smog. Ahí tenemos todo tipo de bait, todo tipo de cosas. En cuanto a tu amigo, tu hermano... Ay. ¿Cuáles son los secretos? No podemos cambiar de tema. ¿Eh? No podemos cambiar... ¿Por qué es ese problema? Tan, 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 tan. No, 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 son preguntas regulares. ¿Has llevado un par de amigas para allá, que tú le hagas el menú? Adivinen. ¡Wow! Todo el día me puso a hacer una arepa a una amiga. ¿A una amiga, una arepa? ¿Te gustó esa arepa? Yo hago arepa. Mire, que la última arepa que estaban haciendo no quería prender la estufa. Porque la estufa de nosotros... Sabi maarepa no venga a... Sabi maarepa. Sabi maarepa. En los likes están ahí, como dice Lampra. Todo está en YouTube. Ay, ay, ay. Hay un problema con esa arepa. Pero en que ya mami, yo le voy a mandar uno de los que me mochano para allá. Yo pensé que me... Yo pensé que me... Yo pensé que me... Yo pensé que me... Yo pensé que... Yo pensé que me... Mira, el loco. Tienes que otra mala costumbre tiene el loco. porque vamos ese vamos a empezar por los temas de antes para él en contexto cuando mami llevaba los picapollos para casa ah que él quería siempre la carne más grande eso era un chime y a mí había que comprar un chiquito pal de a mí ah tú sabes cuál es una de las mañas de él que él no come yuca ah eso yo lo dije ahorita y que él no come yuca y que él no come los criapollos pero que se lo haga no come yuca perro pero que se lo haga yo un locro con una ensaladita rusa para que tú veas y que sacamos un chin pero un poquitito de concón y que el grano no come los ni avena bebo tampoco ni chocolate por eso por qué te rompiste ese brazo tan fácil coño pues el flow que está el flow gracias a Dios que yo me rompí el brazo y tú la cotilla ese gol lo daba no fue una cotilla ni mal fue la clavita eso es peor tú te vas a quedar así era mira que tú piensas que tú piensas de la discusión de Ervin y Yarlene estamos altos de yo aquí en verdad estamos altos lo que pasa es que no encontramos gente más intelectuales que ellos realmente el de Yarlene tanto yo entiendo que ellos no deberían de llegar a su extremo ajá pero pero tanto tú lo serás tu hermano tú lo serás tú eres celosa con tu hermano el amor es una magia una triste fantasía es como un sueño es que lo que se ve no se pregunta hay un amor hay un amor hay una infidelidad como empezó esto lo de Yarlene y Ervin como un relajo no yo no sé yo no sé digo yo habla tú que es el que más habla como un relajo no fue ahora tiene la boca tapada no porque nosotros estábamos estábamos entrevistando a él eso es contenido de lo que yo le hago a ustedes porque detrás de cámara es otra cosa ay Dios mío detrás de cámara otra cosa por teléfono otra cosa por Chá otra cosa eh soltándonos nuestros oyentes de la radio que vayan a ver este bloque de YouTube yo acabo de publicar un video mío de la Mamikin y el pie de foto dice la única real que me queda ay Dios mío y eso eso que acaba de decir esa niña es como un déjà vu es verdad lo que ella dice y estoy en creerle que una vaina es y que lo que se ve es y que la vaina es de las redes y otra vaina es de los teléfonos pero es verdad es verdad a que no desbloquee el teléfono para ir al Chá y al León no llegué ahí no llegué ahí ah por lo borrate ahora ay no llegué ahí porque tú sabes que soy yo que te estoy cuidando tú sabes que soy yo que estoy siempre ahí cuidándote ah pues lo que esa es la que te baña cuando la baña ¿no tú sabes? sí ella es la cámara ella es la que te está cuidando de que tú no metas también te caes en un lío ¿no verdad? que tú lo estás protegiendo de eso una pregunta corazón ha cambiado ha cambiado mucho elvin después después que comencé a tener como incidencia en las redes ha cambiado mucho su persona o él siempre fue así ay 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 eso es real por favor ya no quiere saber de Yaleni eso me da como no Yaleni es mi amiga espérate no cambio la vaina espérate Yaleni es la mejor está bien mi amor lo que te pregunto ahora mismo ha cambiado mucho elvin después que comenzó a tener incidencia de que la red y esa vaina cambió o siempre fue así que te digo elvis él es mi hermano lo amo lo quiero y de todo pero yo para yo hablar con elvis tengo que llamar a mi casa ¿cómo así? no me contesta el whatsapp te escribe por whatsapp y no te contesta no me responde y eso que le falta un brazo pero y eso que a mí es que el más me contesta el más me contesta mi mamá me llama me dice a mi favor pero como elvin no está trabajando yo tengo solo brazos señora no puedo responder a todo el mundo debe haber tiempo para la familia fuera de todo al final y al cabo cuando tú coges una vuelta Nabil no va a estar ahí yo no tengo tiempo para estar ahí mamiquín está muy ocupada por ejemplo no, tampoco así yo voy si le pasa algo eso no es nada por ejemplo a mamiquín le quitar la cuaca y tú no quieres ni prestarle la tuya ¿a quién? a mamiquín a vaina a Yailin pero eso no tiene que ver el hecho de que yo no quiero apretes a la de ella no quiero decir que yo no vaya que yo no vaya ella es bacana contigo exacto creo yo contéptala a tu familia yo le conté esto conté esto yo le conté el golo se cree en la película lo bacano es que ellos dos mire ellos dos tienen los mismos gestos igualito el golo se está creyendo la película el golo se está creyendo la película ella me lo dijeron con la familia ella es más vieja que tú tú eres más vieja que él es un tema es un tema es verdad es algo raro yo necesito que busquen a ok ok dale mírame ella tiene 24 años ¿verdad? a mí me dicen Elvina y yo también tengo 24 años pero no somos mellos Elvina con cabello ¿tú me entiendes lo que te estoy diciendo? porque está hablando un tollo entonces no yo tengo 24 años Elvina tiene 24 años yo cumplo años ahora en mayo el día uno ok la pregunta menos son del mismo papá es 25 perdón pero mi mamá salió embarazada de mí en riesgo de mi hermana o sea antes de los 45 días de mi mamá pasaron cosas mi mamá se la embarazada es algo raro en verdad mi hermana me lleva como 6 meses ay esos sí son bacanos eso en la clínica ay Dios mío y no podemos decir que nos cambiamos o sea mi mamá escuchó un planchón con mi mamá antes de los 45 días de riesgo y yo salí mi mamá salió embarazada de mí que no se debía ah por eso que los niños son especiales ellos no pueden pero no hay entonces no somos mellos no somos mellos pero nos juntamos los dos 24 años tú me entiendes los dos tenemos 24 o sea el día 24 yo tengo 24 en mi vida yo había escuchado eso claro es algo extraño que yo no sé yo mi mamá no lo entiendo te lo voy a desglosar bien mira yo te entendí mi mamá se la embarazada de ella yo te entendí yo lo que nunca había y después se la embarazada de ti el ayuno tiempo sí sí yo lo le digo no el ayuno tiempo no a los 7 meses a los 9 meses antes de los 45 días mi amor antes de cumplir los 9 meses antes del año ella se la embarazada antes del año wow adelante otro atrás exacto fue un tiro un tiro seguro fue una perversa y el papá es peor diablo regozo voy a esa mujer se le hay que dar en la mano tú tienes que ser más unido con tu familia es un mensaje que te lo trajo él es unido porque él realmente casi no sale de la casa a menos que tenga que trabajar pero él él está como en su mundo no importa que tú lo estás viendo para YouTube él está como en su mundo él tú le dices vamos a hacer tal cosa para que tú me acompañes para que tú estés ahí conmigo él dice que no corazón ¿cuál tú entiendes que ha sido el mejor amigo de él ay 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 para Eli pero déjalo hablar déjalo hablar bueno ese mismo que él mencionó ¿quién es Félix? ¿Goloro? tú me quieres sí yo te amo ¿qué significó el Gordogoro? entonces la vida de Eli bueno Gordogoro realmente yo siento que el Gordogoro porque hay que ser agradecido realmente cuidado el Gordogoro fue un plus para Elvin crecer porque yo te voy a decir algo donde ¿cómo que dice el refrán? donde Dios puso donde Dios no puso donde Dios no puso no puede haber y Elvin desde siempre ha tenido como esa como esa forma así extrovertida de que él quiere grabar Elvin tiene video en YouTube bloqueado gracias a Dios archivado comiendo huevo comiendo huevo metiéndose un cartón de huevo o sea él tenía como como ese de que él iba a ser grande pero tú sabes que en la plataforma de Gordogoro gracias a Dios si le graban con tu me de 6-1 6-1 que tú me de no sé pero es la mujer tuya que ya lo me dio no espérate vamos a eso por ahorita ok la plataforma la plataforma de Gordogoro en el tiempo que Eli fue a trabajar con él sabe que era una plataforma grande ya entonces gracias a los chistes de él él fue creciendo más y se fue a desarrollar aquí es que los chistes del Nabil no le gustan los chistes de él son unos chistes raros son unos chistes de tiktoker son unos chistes de tiktoker medio raros lo que pasa es que él empieza los chistes y no lo termina aquí si él arranca y se ríe él solo y ahí abajo no termina él lo deja ya para Instagram si que si tú aportas tu par de pesos si él aporta yo soy consciente de eso realmente él lo que no te vaya a un supermercado a hacer una compra él mismo él me dice a mí Catherine yo siempre estoy ocupada siempre me dice tú sabes gracias a Dios los supermercados se arranan a las 12 de la noche hablan a las 6 de la mañana él me dice ahí hay dinero compra tal cosa pero tú dale esto pero te cohibe con la moña o tú le dices dale pa allá yo tengo en el whatsapp yo le mando la foto de la factura que a veces yo tengo que poner más de lo normal ah pues da corto la vaina entonces o lo tiene que dar cuadro no 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 porque tú sabes que mayormente las mujeres cuando vamos al supermercado vemos esto a mami le va a gustar esta cosita coño falta esto también falta esto es un hermanito pequeño y la cuenta la cuenta que era de mil pesos llega de cinco mil un faldo de compota dos lechitas y así me entiende y tú no tú no tienes hijo todavía tú no te has casado gracias a Dios que no gracias a Dios te lo voy a preguntar de nuevo para que lo arregle tú no tienes hijo todavía yo no sé por qué que la gente se sorprende cuando di no estoy preparada aún quiero seguir gracias a Dios no quiero seguir caminando por la vida eso no es mi plan ahora mismo ya ok tengo que fingirlo si por favor no es fingirlo oye lo que pasa mira en verdad la bendición más grande que Dios le puede dar a una mujer es tener un niño porque tu mentalidad cambia totalmente llévate de mí y también hay cosas que como te digo hay felicidad tú sabes que cuando uno está ahí en su familia y ellos son juntos de familia no se siente bacano pero cuando tú estás con tu hijo y tu familia no está tú también te sientes bacano porque es bacanísimo cuando tu hijo va creciendo y te va diciendo y tú le enseñas cosas son felicidades como de cosas porque es un sentimiento de madre que tú vas a adquirir y tú te vas a sentir bacana cuando tú tengas un hijo después tú vas a pensar en eso que tú dijiste hoy quizás porque no tengo hijos que yo pienso así exacto ya quiero un hijo en equis tiempo pero ahora mismo no tienes eso yo quiero tener mis hijos pero no quiero tener hijos ahora porque que tienes mucho tiempo con tu pareja vamos a cumplir tres años wow que bien está bien ya tú lo puedes hacer no pues ya pero que no todavía esa niña es más estable en el amor que él tú estás estudiando ahora mismo yo no estoy estudiando terminaste tu desiderato sí claro ok tuve que parar la universidad porque que lamentablemente estamos viendo un tiempo que ahora mismo hay que trabajar hay que josear porque que dime tú yo tengo 24 años y tengo dos negocios o sea mi inteligencia está en mi mente o sea donde debe de estar y hasta joseo pero o sea gracias a mi inteligencia como dije los otros días estaba hablando por instagram hablando de disparate gracias a mi inteligencia tengo todo negocio realmente que si yo hubiese sido una queda tuviera esperando que mi novio un consejito un consejito a él bien antes de despedir este bloque un consejito bonito hermano de algo que tú sabes que él tiene que cambiar pero mira la carita él está seriecito miren vamos a usted a todo el mundo lo voy a dejar a ustedes nada más dale tengo que llorar agua 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 eso no tiene madre pero mi hijo descansa ya los gedeondos noventa y nueve